Nuestra compañera Katherine Zúñiga hizo un excelente trabajo este domingo en la edición Estelar a las 8 de la noche y hoy tuvo que madrugar también. Está lista para darnos un reporte del primer fin de semana sin restricciones sanitarias. Los incidentes que tuvo que atender la Cruz Roja. Katherine, buenos días. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal, Ale? Muy buenos días a ustedes y a los televidentes. Muchas gracias por ese piropo, por supuesto. Perfecto. Bueno, Ale, lamentablemente ayer sí informamos de diferentes accidentes y situaciones que se dieron en este primer fin de semana sin restricciones. Pero, ¿quién es más para explicar esta situación que Cruz Roja quienes atienden este tipo de llamados? Y para eso estamos con don Jesús Escalona, quien nos va a comentar, don Jesús, cómo estuvo exactamente los números o las cifras de este fin de semana. Efectivamente, nos reportan una gran cantidad de incidentes y nos llama particularmente la atención en el corte desde el viernes en la noche y cerrando a las 6 de la mañana el día de hoy. Nos llama poderosamente la atención la gran cantidad de incidencia en materia de accidentes de tránsito, donde registramos un total de 33 personas trasladadas en condición crítica desde la escena hasta el centro médico y donde lamentablemente reportamos 7 personas fallecidas ahí en el lugar. En segunda instancia también atendimos personas heridas por arma blanca o por arma de fuego, donde trasladamos un total de 7 personas en condición delicada y 3 más quedaron en condición, perdón, quedaron fallecidos en el lugar. Por último, no menos importante, pero con un número bastante bajo, afortunadamente, trasladamos una persona en condición crítica por accidente acuático y uno más, lamentablemente, se reporta desaparecido, operación de búsqueda que estamos iniciando a partir del día de hoy en conjunto con el Servicio Nacional de Guardacostas en Playa Hermosa de Carrillo, en Guanacaste. ¿Cuándo fue que se dio esa última alerta, don Jesús? Ayer, el día de ayer se presentó el accidente, se realizó una operación de búsqueda en el mar, trabajó guardacostas haciendo patrullajes con una de sus embarcaciones, apoyó una empresa privada de alquiler de motos acuáticas, nosotros realizando patrullaje en tierra, desafortunadamente apareció el neumático donde estaba flotando la persona, más no, y eso es lo que hace que estemos ahora en una operación de búsqueda. Ahora, don Jesús, comparando este fin de semana con los anteriores, donde tal vez teníamos una restricción, ¿qué cambio han visto ustedes en lo que son las cifras? ¿Ha sido tan importante como tal vez se percibe o realmente no ha sido tanta la diferencia? No contamos con un mecanismo científico que nos permita confirmar efectivamente que el haber liberado las restricciones vehiculares estén asociando una gran cantidad de incidencia, porque ciertamente hemos tenido otros fines de semana muy violentos en materia de tránsito. Sin embargo, los números que reflejan, como les decíamos, de 33 personas trasladadas en condición crítica, es un número que nos tiene que llamar a la alerta a todos, a todos los involucrados, a todas las instituciones, pero principalmente a todas las personas conductoras que están circulando día a día, porque mientras no mantengamos las conductas preventivas y el tema de violentar la ley y su reglamento, poniendo en riesgo, no solo a nosotros mismos, sino al resto de las personas que circulan, pues desafortunadamente va a seguir un elemento que siga contribuyendo en aumentar estas lamentables estadísticas. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que desde Cruz Roja se dan para evitar más accidentes y tanta violencia como este fin de semana? Importantísimo, la conducta responsable y además la conducta preventiva. Ya no se trata solamente de conducir adecuadamente, como lo dice el marco de la ley y su reglamento, sino además de anticipar los riesgos de manejar preventivamente en razón de saber que si una persona pareciera no estar haciéndolo adecuadamente o realizando una maniobra inadecuada, entonces nosotros podamos evitar estar cerca de estas para que, en caso de que se genere algún tipo de accidente, nos podamos ver involucrados y por supuesto que inmediatamente después de que se presenta una escena de emergencia, activar el sistema de emergencias a través del 911 para que nosotros, las instituciones respondedoras, podamos atender oportunamente. Ahora, don Jesús, me llama mucho la atención este segundo punto que usted comentaba de atención, que son heridas con arma blanca o arma de fuego. ¿Los anteriores fines de semana también era recurrente o es una situación que hasta este fin de semana se está dando? No, lamentablemente todas las semanas es un dato que podría ofrecer mucho mayor detalle las autoridades policiales o judiciales, sin embargo nosotros a nivel de la atención de la emergencia, pues obviamente reportamos la cantidad de atenciones y todas las semanas registramos números de fatalidad o números de personas heridas por estas causas. Y esto está asociado al fenómeno de violencia y de estigma social que estamos manejando, que desafortunadamente desde la Cruz Roja no podemos controlar, pero que tenemos que recomendar, sea algo que se evite. Ok, bueno, me dicen, don Jesús, que Alejandro en estudio nos tiene una pregunta. Adelante, Alejandro. Catherine, sí, lo que podríamos preguntarle es si han tenido que atender incendios en charrales o personas afectadas por humo. No les corresponde específicamente a la Cruz Roja, pero sabemos que trabajan en conjunto con el cuerpo de bomberos y como estamos en la época de verano, han tenido que movilizarse por este tipo de incidentes. Recientemente, por ejemplo, el fin de semana tuvimos informes de que ardían las montañas en Alajuelita. Bueno, ese es un punto muy importante, Ale, porque de hecho en este momento hay bastante viento. Entonces, me pregunta Alejandro que, bueno, sabemos que no son ustedes los primeros que atienden este tipo de emergencias como quemas de charrales, pero no sé si tal vez por afectación de humo han tenido alguna atención este fin de semana. Ninguna reportada. Nosotros en materia de incendios e incendios forestales somos segundos respondedores. Vamos en apoyo al cuerpo de bomberos. Entonces, cuando se presentan este tipo de incidentes, respondemos a su solicitud o según la magnitud del incendio como para dar tipo de auxilio a las personas que podrían verse afectadas. Pero no tenemos reportes de personas que hayan tenido que ser trasladadas en condición crítica por estas causas. Siempre hacemos valoraciones regularmente cuando quedan en la escena o es algo que se controla ahí mismo en el lugar. No pasa a los registros estadísticos de personas trasladadas o atendidas en condición crítica. Listo. Otra pregunta, Ale, en estudio. Catherine, ¿preparan algún operativo diferente para Semana Santa o tienen algunos oficiales, no oficiales, trabajadores de la Cruz Roja destacados en las costas en este momento en que por el verano, principalmente durante fines de semana, los turistas del Valle Central y otras comunidades se van a disfrutar del mar? Bueno, me pregunta Alejandro que cómo se están preparando exactamente para Semana Santa, que ya está a la vuelta de la esquina, don Jesús. Bueno, efectivamente, desde inicio de año, la estructura nacional con todas sus estructuras regionales empieza a generar su plan de trabajo en función de la necesidad que cada región reporta. La que ha recibido tradicionalmente mayor visitación, la que tiene mayor cantidad de vehículos en tránsito, etc. Todo esto son una serie de preparativos que nosotros hemos venido trabajando. Estamos ya en recta final de aprobar los planes operativos de cada región. Básicamente, lo que hacemos es retomar los planes como los hacíamos antes de la pandemia. Estamos previendo la instalación de puestos de playa y puestos de carretera. Estamos viendo la posibilidad de aumentar la cantidad de puestos de playa con guardavidas certificados, que esto lo estamos haciendo al amparo del convenio con el Instituto Costarricense de Turismo, que nos permite tener guardavidas posicionados, remunerados a tiempo completo. También nos apoyamos con los guardavidas voluntarios, que han salvado gran cantidad de vidas, hacen una gran labor, pero ciertamente todo este gran esfuerzo no cubre la gran cantidad de playas. Razón por la que nos atreveríamos a recomendar también que las personas que van a hacer visitación a entornos acuáticos tengan precisión e información de saber cuáles han sido las condiciones del agua antes de emprender la actividad recreativa. También hacemos instalación de puestos de avanzada, es decir, sacamos algunos vehículos y su personal en puestos de carretera que permitan dar tiempos de respuesta más efectivos en el caso de que se presente algún accidente. Y esto nos ha permitido llegar oportunamente, considerando que en algunas ocasiones el tránsito se pone sumamente denso y nos cuesta mucho llegar. Entonces, hemos mejorado los tiempos de respuesta. Al final, estamos logrando la movilización tentativamente de más de 50 puestos de playa y carretera más la respuesta ordinaria que damos desde todas las bases de la Cruz Roja. Y esto nos permite estar cerca de 170 a 180 formas de responder a las emergencias. Bueno, muchísimas gracias a don Jesús por esta información. Y definitivamente el mensaje, Alejandro y amigos televidentes, es a cuidarnos. Está bien, no hay restricciones, pero definitivamente tenemos que hacer conciencia y cuidarnos entre todos, más que todo en carreteras, que es el monto o la cifra más alarmante de este primer fin de semana, Alejandro. Así es, Katherine, dentro de lo posible. Porque puede ir uno manejando bien y de manera prudente, pero puede venir un borracho o un imprudente y causar un accidente, así que es parte de los consejos. Manejar responsablemente también es manejar alerta de cómo están los otros choferes acercándose al vehículo que conducimos. Muchas gracias, Katherine, por este reporte. Continuamos con más.